Música Llego y ya veo un mantel Es pa' quilombo Están todas las islas tapadas con un mantelito Digo, mmm Puede haber cualquier cosa Hola, bienvenidos pasteleros, ¿cómo están? Bien Les cuento que ya hicimos un desafío técnico Un desafío creativo Un desafío múltiple Y se estarán preguntando los días jueves Qué reto van a tener que desafiar, ¿no? ¿Con qué nos van a salir estos hoy? Vamos a tener un desafío Sorpresa Cada vez que dicen sorpresa No sé, la cabeza se te explota No sé qué nos va a decir No solamente será sorpresa lo que tengan que preparar Sino la dinámica de cómo lo harán ¿Qué será? Hoy van a tener que trabajar en equipo Para mí el trabajo en equipo es lo más No es que no me gusta Pero yo soy bastante estricto, exigente, perfeccionista Necesito al lado mío Uno de mis compañeros que sea como yo Imagino que todos alguna vez en su vida Han ido a comer a un bodegón, ¿no? Sí ¿Eh? Sí No sé qué es un bodegón Para mí es un barcito del barrio, ¿me entendés? Como que no sé qué Acá es un bodegón Tipo una parrilla vieja No sé qué es un bodegón, la verdad Jurado, me gustaría saber Qué les gusta particularmente De este tipo de restaurantes A mí me gusta porque son abundantes Porque ponés los postres al medio Porque todo el mundo mete cucharas Porque recordás un poco a los sabores de la abuela De los postres familiares Que están puestos ahí en el restaurante Son lugares divertidos, alegres En donde encontrás sabores familiares Sí, a mí me gusta porque es como que podés ir muy relajado No tenés que preocuparte por nada A mí me estresa un poco el bodegón Porque no sé qué elegir Pero eso es lo divertido Todo el medio Todo Es verdad, para compartir ¿Hay gente que no le gusta compartir a mí? Es como que empiezo a pelear con el familiar de enfrente, ¿viste? Vos si te sentás conmigo te tenés que apurar a comer Porque yo soy más rápido Te puedo asegurar que no Vamos a ver Vamos a hacer una competición Vamos a ver hoy Yo soy rapidísima Y se paró dulce más todavía Bueno, dicho todo esto En el día de hoy Van a tener que preparar En equipos Siete postres típicos de un bodegón Flan Vigilante Panqueques Arroz con leche Sopa inglesa Mousse de chocolate Y budín de pan Crecí en bodegones con camisetas de fútbol Con postres enormes Así que no puede ser tan difícil porque son clásicos Pero como en Bake Off siempre queremos desafiarlos un poco más Estos siete postres clásicos deberán tener una reversión Un giro moderno, ¿no? Sí, sí Donde podamos notar colores, sabores y texturas diferentes Me encantan los postres de bodegón Se come muy bien Flan con crema, budín de pan Así que estoy re contento Pero bueno, hay que ver qué es lo que me toca a mí Desde el primer día están ubicados cada uno en una estación de trabajo Y vamos a hacer como en la escuela Tema uno Y tema dos Equipo uno Y equipo dos El trabajar en equipo El ser compañeros El ayudarse entre todos Va a ser que uno del equipo ganador Sea el que obtenga los cinco minutos extra Para la prueba del domingo Sin importar lo que haya abajo de esos manteles Me tiene que ir bien Y voy a dar lo mejor de mí Hoy no lloro Les voy a pedir que levanten por favor los manteles que tienen en sus estaciones Para ver qué ingredientes tienen Descubramos todos juntos Estos ingredientes ¿Qué pasó, Facu, con esa cara? Sopa inglesa Igualmente ahora Van a tener que reunirse Y debatir Quién va a hacer cada cosa No es que les tocó Lo que tienen en su estación de trabajo ¿Ok? Ah, bien En tres minutos Empieza a correr el tiempo, eh Mousse de chocolate Por allá atrás A mí me tocó win de pan Bueno, panqueque Bueno, la mousse la hace la reina de la mousse ¿Qué te tocó a vos? A mí me tocó flan Sopa inglesa Chocolate Panqueque A mí vigilante Yo quiero el flan Sopa inglesa a mí Que no tengo ni idea Yo soy tachero Mousse así La reina de la mousse Yo quiero el arroz con leche Igual ¿Quién dijo que tenía vigilante? Yo, pero que se la puede ver Que es pastelero entre ellas No, no Arroz con leche Lo único que sé del arroz con leche Es la cancioncita Después me quiero pegar un tiro El vigilante No, vigilante yo ni idea Yo tampoco Todo tuyo, eh Todo tuyo El vigilante Charlie vino ya a la yugular Vos vas a ser el vigilante O sea, venís siendo el pastelero del día Bancate el vigilante ahora Aparte del favorito de Beto Vos te defendés bien El favorito de Beto Vas a ser el favorito A mí me gusta el arroz con leche Yo lo he hecho Lo comí No sé cómo lo podría hacer Pero si no tienen problemas Seguían discutiendo Y digo, basta Basta Vos arroz Rosito arroz con leche Cuando terminemos Vayámonos ayudando Así ganamos Así ganamos Yo lo único que le voy a decir Que se pongan las pilas Equipo La verdad que el equipo contrario Paga más en cuanto a apuestas Porque tienen dos ganadores Tienen personalidades muy fuertes Pero yo creo que si nos organizamos Y nos ponemos cada uno Nuestro plato fuerte Les podemos ganar tranqui Antes de arrancar y decirles Cuánto tiempo tienen Me gustaría que nuestro jurado Hoy presten mucha atención A todos los consejos Que tienen para darles Cuando hablamos de reversionar Pensamos en conservar La esencia del postre Pero cambiar o innovar Con algo Puede ser en un producto Puede ser en la presentación O puede ser también En la fusión de algún sabor Por más de que trabajen en equipo Uno solo del equipo ganador Va a tener el beneficio De los cinco minutos A mí me encanta la amistad Me encanta trabajar en equipo Pero piensen individualmente también Tienen que hacer El mejor postre reversionado No hay restaurante argentino Sin estos postres Y están muy arraigados A nuestra cultura Por lo tanto Deberán deleitarnos Con estos sabores Que tanto conocemos Pasteleras y pasteleros Yo les digo que Del postre que les tocó Del postre que eligieron en equipo Van a tener que hacer Tres unidades Una para Dolly Una para Damián Y una para Pamela Vamos a pelear Para que nuestro bodegón Sea el mejor del día Vamos carajo ¿Quieren saber cuánto tiempo tienen? ¡Sí! Para la prueba sorpresa Del día de hoy Para esta prueba del bodegón En equipos Tienen Una hora Cuarenta y cinco minutos ¡No! ¡Re poco! ¡Ay me encanta este desafío! ¿Estamos listos curados? ¡Re! ¡Súper! ¿Preparados? ¿Listos? ¡A hornear! ¡Vamos, vamos, vamos! Mi contrincante es Belén Ya le conozco todos los movimientos La tengo caladísima Gino se pone a pavear Dice cosas Se pone a reír Y se desconcentra Y hoy yo estoy muy enfocada ¿Cómo venimos, chicos? ¡Bien! Voy al horno ¡Avisen cualquier cosa! No sé si vamos a ganar Pero que van a salir con unos brazos ¡Ah, sí! Otra que crossfit Lo más difícil del flan Es lograr la consistencia Porque lleva una cocción lenta Mi rival es Charlie Que sabe encontrarle la vuelta Ya tengo prendido el horno Está en marcha el caramelo La mezcla del flan ya está lista Para cuando terminemos con el caramelo Y estoy haciendo un bizcochuelo Para poder después desmigarlo Y hacer unas trufas de flan ¡Ah! Bañé todo ¡Pacu! Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué te tocó? Me tocó arroz con leche ¿A qué elegiste, en realidad? Sí ¿Cómo lo vas a hacer vos, Paco? Yo voy a hacer Una media esfera de arroz con leche Con sabor a café, leche condensada Y un corazón de dulce de leche Ahí me vas comprando, ¿verdad? Ahí va, ahí va Ya vas a ver Y abajo va a tener una galleta de nuez Y arriba caramelo Lo vas a probar y mirá Es como que él te dice ¿Te va a gustar o te va a gustar? Como que tiene mucha convicción ¿Eso? Muy positivo ¿Te va a gustar? Muy positivo, muy positivo Me siento muy tranquilo El día anterior gané la prueba Así que sigo tranquilo Sigo tranquilo Emi ¿Ahí está bien el punto? Sí, llevará a la heladera ahora Ok, la llevo Emi Hola, ¿cómo va? Hola, Emi ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? Muy bien ¿Qué elegiste? Elegí sopa inglesa Nos pusimos de acuerdo Como tiene pastelera A mí me gusta mucho la pastelera Voy a hacer sopa inglesa ¿Cuál es la sopa inglesa? Es como un bizcocho bien húmedo Como un bebido en un alcohol ¿Qué elegiste? Rom ¿Estás tomador de alcohol? Más o menos No tanto Dije que no tomo nada por las dudas Porque la gente de mi pueblo Va a decir cosas que no pueden Gracias, Emi A ustedes Hervir de una vez ¿Por qué no hierve? Vamos ¿Por qué no hierve el agua? Tiene que hervir Carlos Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿qué vas a hacer vos? A mí me toca el flan Qué rico Que escuché que era tu favorito, ¿no? Sí, me encanta Uno de mis favoritos La idea, lo que se me fue ocurriendo Es hacer una especie de trufas de flan Una vez sale el flan del horno Lo voy a licuar Y lo voy a mezclar Con un Genois desmigado Para formar las trufas Seguro que al jurado Le va a encantar la idea Porque es súper original Y lo pensaba rebosar Van a haber tres trufas por platito Entonces uno con nueces Otro con chocolate Y otro con coco rallado Que creo que son sabores Bien de bodegón Bien tradicionales nuestros Hoy les voy a llevar Unas trufas de flan Que se van a terminar Chupando los dedos Hola, Paula Hola, ¿cómo vas? Paula, ¿me podés explicar Por qué tenés la bandeja puesta Que se va a caer? Innecesariamente Se va a caer, no, no No, sí se va a caer Ahí está, muy bien Damián, vivo al límite Yo soy así Te toca flan Eh, sí Lo voy a presentar Como si fuese un capuchino Cada capa de flan Eh, diferentes El caramelo Flan Otro tipo de flan arriba Y la crema por arriba Y bueno Y siempre que traen un capuchino Viene con masitas Ok Entonces bueno Estoy haciendo unas masitas rápidas De crema y harina leudante Bueno Me gusta la idea, ¿no? Sí, y azuquita por arriba O algo Sí, palpable Y un poquito de chocolate Bien Fantástico Estoy ahí tranquila Controlando mi arroz Y llegan Damián y Dolly Uno de los mejores arroz con leche Que probé en mi vida Los comí en Francia En París En una especie de bodegón Que te traían El bol de arroz con leche Crema batida Y un crocante de avellanas Para ponerte Con una cuchara de madera Para que te sirva No, no te puedo explicar No te puedo explicar Yo lo hago así Cuando termino el arroz con leche Le tiro una lata de leche condensada Y crema medio punto Delicia Bomba Bomba Ya te dijimos la nuestra versión Por lo menos esos son ingredientes Que tengo en mi mesada Estoy dejando luego que se pasen Y una vez que lo saque Lo voy a mixear Porque voy a hacer helado De arroz con leche En paletita Pensando en el menú tipo infantil Le voy a poner acá en estos moldecitos Y después lo voy a bañear Con chocolate blanco Y le voy a poner a uno Crocante de avellanas Y almendras Y el otro le voy a tirar Un chocolate de nuevo Una vez que esté seco Y se lo voy a tirar Como por arriba Como para hacer Van a tener dos paletitas cada uno Me encantó Así que bueno Vamos a ver Controla el arroz Controla el arroz Gracias Bueno, bueno ¿Cómo están? Pero mirá que llenoás ¿Cuál es la idea? Me tocó sopa inglesa Bien Y le voy a jugar un poco Con el nombre Voy a ponerlos en unos cuenquitos Bien Por el nombre sopa Ah, como un tazón de sopa Claro Va a estar acá servido Va a tener este cuequito al lado Que va a tener un poco De la miga mezclada con coco Para que parezca el queso rallado Ah, qué buena idea Ah, tu innovación va a ser En la presentación Claro Perfecto Sí Y esto lo voy a cortar Y voy a hacer como Unas lonjas tostadas Sí, ojo que el bizcocho De la sopa inglesa Sí Es bien húmedo Así que estén bebidos En los almíbares De la sopa inglesa Bueno ¿Eh? Bueno Gracias, Boli Hoy es un día para lucirte Sí, sí Hoy estoy preparada Para que me digan cosas lindas Soy Celeste Soy de Martínez Soy licenciada en turismo Tengo un hijo Felipe De cuatro años Soy mamá Amma de casa Y Instagramer Si se quiere La pastelería es como Mi nuevo amor Obviamente es infinita Las cosas que tengo Para aprender todavía Pero Me despertó algo espectacular Que me encantaría En algún momento Poder dedicarme Y vivir de esto Sí Me haría feliz Me haría feliz Trabajar de esto Todos los días Decía anotarme en Bake Off Porque creo que es la oportunidad Que necesito para decir Ok ¿Es esto lo que te apasiona? Está confirmado Seguí por acá ¿Qué es lo que es esto? No creeme Vengo a ganar Ahora yo Llego a la final Quiero cambiar hoy el dicho Y que a Celeste No le cueste Por favor ¿Ok? Por favor Hoy es el día Menos mal que me acordé Pasteleros Ya pasó la primera media hora Les queda una hora quince ¿Se escuchó? Sí Se me cortó la mousse Así que ya activé Para hacer otra No hay que perder tiempo Sime ¿Cómo va? Bien, acá ¿Qué le tocó a ver a Sime? Panqueques Panqueques No era el que yo quería Pero Mira, ¿cuál querías vos? El arroz con leche Porque me encanta Ahí pica con Facu Sí ¿Y qué? ¿Facu te ganó el arroz con leche? Facu me ganó Así que más vale que le salga bien a Facu Porque yo tenía un ideón Mira Pero bueno Voy a hacer lo mejor posible Mi nombre es Simena Tengo 20 años Soy de la ciudad de Mar del Plata Actualmente estoy estudiando instrumentación quirúrgica Y además trabajo en un call center Para mí entrar en Bake Off Principalmente es cumplir un sueño que tengo Desde que soy chiquita Todas las competencias Bake Off De todos los lugares me los vi Y siempre me vi ahí Voy a ser la chica que gane Bake Off Ya ganaron dos chicos Necesitamos una chica Pero el panqueque está buenísimo Está buenísimo Y a Paulito no le gusta el arroz con leche Ah, bueno Así que hace cuatro panquequitos, ¿sí? Bueno, vamos a hacer más Que te sobra un poquito para el cuarto plato Ok Para la reversión del budín de pan Lo que voy a hacer es un budín de pionono Tengo los piononos en el horno Haciéndose Y bueno Ni bien salgan Lo infusiono con la crema Con los huevos y todo esto Y lo mando de vuelta al horno Ah, que tengo que hacer un caramelo Lo mando de vuelta al horno Para hacer el budín de pan Belén ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Bien? Muy bien Voy a hacer el budín de pan Me tocó Sí Y este almíbar es para después hacer Con pulpa de naranja Ok Y tirarle un poquito arriba Para que no quede Para que quede un poco más Sí, está perfecto esa temperatura Porque es para humedecer Tiene que quedar bien ligero Así que va bien Perfecto Estoy concentrada, enfocada, contenta Vos dijiste hace un rato me tocó ¿Me tocó o elegiste este postre? No, me tocó más o menos Porque ahí Facu me lo Me peleó el arroz con leche Con todo Me convenció ¿Viste que tiene? ¿Viste que tiene eso? La tonadita esa No sé ¿Qué dice? No te va a gustar Vos lo vas a hacer bien Hacelo de naranja Me dice riquísimo Te va a salir Qué sé yo Facu ¿Qué? Hay mucha presión acá, ¿eh? Acá también Bueno, che O sea, no entiendo por qué El arroz con leche Era el más El más Yo a mí me había puesto Re contenta el arroz con leche Aparte me encanta No vale que a Facu Le salga bien el arroz con leche Se me quemó el caramelo, creo No tanto, che Che Se me quemó el caramelo Ahora lo voy a tener que rehacer Porque tengo que hacer unas figuras Espero que alcance el tiempo Para que se enfríen Poder modelarlas Todo rosa ¿Qué es esto? Ay, es para que yo me caiga No se usa, no se usa No, ¿cómo no se usa? No las quiero más en el piso, Gino ¿Pero dónde las pongo, hombre? Acá, mi amor Gino Nada va al piso Mucho menos uno ¿Qué quiere, que me caiga? Quería aparecer Que mi cara aparezca en cámara mejor Estás en el caballo a galope Estás en el caballo a galope Alguien que me salve Que me saque de este momento Ya Voy a hacer una mousse de chocolate Que va a tener un corazón de toffee Y va a tener unas escamitas de sal Entre el toffee y la base Y una más Con una más abretona de maní Y mis compañeros me dijeron Que haga la mousse Por la prueba del lunes Me pusieron la reina de la mousse Pero bueno Vamos a ver si sale Esta nueva versión Mi querido Gabriel ¿Cómo vamos? Bien, acá andamos ¿Ustedes? Parece queso rallado y mayonesa ¿Qué es eso? Mascarpone Y queso marre plata Eso va a ser El queso Del vigilante La crema de queso La crema de queso Con esto voy a hacer La crema de batata Acá estoy hirviendo las batatas La voy a hacer una crema Con almíbar Un toquecito de vainilla Pinchaste la batata A ver si ya está A ver Ojo Con el puré caliente Sí De batatas Ahí le ponés el almíbar Y trabajalo en una sartén O en algo Para que sea dulce Claro, que sea bien dulce No puede ser un puré tímido Que no sea como guarnición De una bondiola Tiene que ser una batata De postre Claro, claro Hoy tenés una ventaja Pedí ayuda Porque trabaja en equipo Así que si necesitas Grita Grito Arriba, ¿eh? Vamos, vamos No tengo que hacer nada Estoy esperando que se me enfríe ¿Qué te ayudo? No, te voy a hacer la mousse Si querés No, nada Nada que se pueda hacer ahora Si vos necesitas que yo te meto La gelatina Diez en agua ¡Vale! Naranja Aparece el aroma de la naranja A la distancia A ver, contá Calla Voy a hacer Tuve, hice una mousse Que se me cortó Activé de vuelta otra mousse ¿Mousse de qué? De chocolate Bien Con corazón de naranja Bien Nunca había hecho mousse ¿Y por qué elegiste la mousse? Le dije a Gaby Que elija primero Porque leer que por ahí está Un poquito Y me gustaba que la elija Sí, sí A trabajar Me dio miedo Pero lo salvé Venían a hablar las chicas Me colgué Y se me Se me enfrió el caramelo Y bueno Me asusté un poco Gianluca ¿Cómo te dicen? Porque es como un nombre ¿Yan? Gian Me dicen Sí ¿O otra cosa? Gianlu Pero Gianlu es como muy Gianlu es muy raro Sí, por eso Gianlu Estás vestido como Sos como una goma de mascar enorme Hoy estoy en temática Barney No, Barney más violeta Claro, bueno, sí Igual soy un poco de altórico también Así que No, pero en serio te lo digo No es un chiste Que a todos les guste mi look Me pone súper contento ¿Panqueque? ¿Cuántos hiciste ya? Estoy empezando recién ahora ¿Cómo lo vas a reversionar? A ver Sí, voy a hacer una lasaña de panqueques Va a ser de cinco capas Y voy a intercalar relleno de ricota Con relleno de chocolate y dulce de leche Voy a hacer en estos platos Voy a cortar los panqueques Y voy a armar acá Después los saco Y voy a tirar una salsa de frutillas Dos hojitas de menta Y voy a rallar chocolate blanco Para imitar el queso La dificultad de este postre Es que se vean todas las capitas perfectas De rellenos blanco, negro, blanco y negro Y que queda armado Estás mejor que ayer Muchísimo mejor El color te ayuda Huele a vidras, ya, Lu Sí, sí, sí Calia me alineó los chakras Entonces ya estoy Alineate los chakras, mi amor Alineate los colores Alineate todo Porque te quiero así Sí Acordate Si no llegas Con esta idea de original Triangulitos Cortás Y te va a quedar divino Vamos equipo ¿Qué te pensás? Él dice vamos, vamos ¿Viste? Porque a él Todo le queda divino Sí, qué desastre No sé, no sé qué es esto No sé qué es esto Ya me vienen a recto Acabas de hacer el budín de pan Sí ¿Todavía lo tenés que poner en el horno? Sí Tirá más caramelo Para que te quede recto Tirá más caramelo Vamos Ahí está Te vas a quemar ¿Vos crees que yo me puedo quemar? No, no Cuando lo dije Dije para qué Se va a quemar Una cancha manejada de caramelo Tendele fuego para que se derrita Y se haga Ok ¿Qué va? ¿Budín de pan? Ah, pero es para hoy, eh Todo va bien en mi cabeza Todo va bien Todo va bien Hasta que empiezo a ver Que no tengo nada hecho ¿Pero qué me vas a dar? ¿Un budín de pan? ¿El caramelo? Eh, no No, voy a hacer un milhoja de budín de pan Con vos no se va a estar nunca tranquilo, ¿no? No Quiero que lo sepamos desde ahora Que nos estamos conociendo Yo soy pulcrísimo Aunque no se note Aunque no se note Soy bastante ordenado Guarda, con Dolly La vas a caramelar a ella No es un molde No había forma de remontarla No había forma No había forma Chicos, Gino necesita ayuda Les quiero avisar Porque no la va a pedir Ayuda Vamos, no, ayúdenlo Vamos Ahí está Vamos Este molde ya está Necesita ayuda Hacelos Hacelos Basta Tengo dos, tengo dos Ya está No, no, no Vamos, vamos Basta, se va Esto se va Esto se va ¿Sabés qué pasa? Estuviste, yo te vi ¿Qué? Tres horas haciendo esa cantidad De nuevo ¿Para qué tanta cantidad? ¿Por qué? Porque el tema es que Mirá, yo creo que esa gorrita Te tapa las ideas Te la vamos a volar, ¿eh? En dos segundos lo resuelvo Tac, todo Acá ¿Tenés el pan? Ya, lo voy a buscar ¿Todavía no está el pan? Sí, ya está, ya está Ahora lo vamos No, pero se remoja en dos toques No, no, no Estuvieron un ratito largo en el abatidor Es jodido el abatidor Vamos miti-miti con el premio, ¿no? Sí, desde ya Nos lleva un fin de semana a Pérez Millán Ay, chicos, chicos A Cancún Que si no, te llene de recorrida Beto con el pionono Dori con el caramelo ¿Y yo? Tiró un poco de sal Exorcizá el lugar Porque estás para atrás No me tire la sal ni la manteca Pasteleros Ya pasó Una hora Les quedan 45 minutos ¿Me escucharon? Sí, sí Se me quemaron Ay Hacé de vuelta Hacé de vuelta Quizás falta un montón todavía Negros Se me quemaron los chips Gaby, ¿tenés un pedacito de batata sin usar? Una batata entera ¿Puedo usarla? Sí, usala, usala ¿Un pedacito? No, 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 no Sí, sí, llévala, llévala Ay, sí, eso ayudé a Gino Bueno, no sé, ¿eh? No sé Ay, no la batata La batata al horno Está rico Sí, riquísimo Sí Pero pará, ¿se te quemó algo acá? Sí, las chips Ah Que estás haciendo otra vez Ok Bueno, no pasa nada Me gustó Saltó la... ¿Hay otra batata? Salió volando una batata ¿Del piso? No Esto acá Perdón, sí, ya está Voló un pedazo de batata Casi le sacó el ojo a alguien ¿Cómo está este equipo? ¿Está chequeando, Hernán? El equipo viene genial Sí Como hoy la rompemos Sí Sos como el capataz de la obra, digamos Soy director de obra, o sea que... ¿Maestro mayor de obras? No, yo soy arquitecto El maestro mayor de obras sería Silvina Puede ser, la reina de la mus Mirá, la reina de la mus Vamos a ir, ¿cómo va? Hola Y nos dejaste una vara alta con esa torta Que nos presentaste Ay, cuánto me alegro Así que ahora también nos tenés que sorprender mucho Ojalá les guste Voy a poner unas escamitas de esta sal Es especial esta sal ¿No es de acá? Es del Himalaya No, sal maldón La maldón Sí ¿Dónde queda? ¿Dónde queda un toque? Porque el toffee es de caramelo ¿De dónde es la sal? De Inglaterra Mirá, sal maldón Y compro Habla igual que la sal venga de ahí No, yo la compré afuera Y la uso solo para... ¿Y por qué viajás tanto? Yo vivía en España y allá la usaba más seguido Porque me la podía comprar más seguido en el super Pero acá... Soy Silvina, tengo 41 años Estoy casada Tengo tres hijos varones Y soy de zona sur Por el trabajo de mi marido Estuvimos viviendo ocho años en España Y volvimos Y nada, muy feliz Porque Argentina es nuestro lugar Me gusta la pastelería simple Y me gusta mucho el dulce de leche Para mí entrar a Bake Off Es un desafío muy lindo Una experiencia diferente No sé si me veo ganadora Pero sí, sé que voy a dar lo mejor de mí Cocinar con presión no es lo mismo Que estar en la cocina de la casa de uno Hice una masa bretona de maní Ah, me encanta Le puse un poquito de harina de maní Que la procesé yo Y un poquito de maní no tan molido Ay, qué rico Para sentir el gusto Vamos Seguí trabajando Me encanta Gracias Basta, Pamela Buenísima Ay, Jen, están hermosos tus panqueques Los hice con mucho amor Pasteleros, entramos en la última media hora Queda media hora de este desafío en equipos ¿Vamos bien? Sí ¿Qué te parece? Voy a poner tirita de batata Y una tirita de queso O hago tipo bandera Queso y batata de vuelta Yo le dejo queso y batata Yo Mientras espero que eso se tueste ¿Ayudo a alguien? ¿Alguien necesita ayuda? Yo El caramelo No No Todavía no No, no, está muy Muy líquido Está muy líquido Está muy líquido Trabajamos Para mí súper en equipo Chao, le saco un poco Ah, o le saco esto Buen de pan Está re crudo mal No tengo el buen de pan No lo tengo Está re crudo mal Pero bueno, para Los bordes están más o menos así Capaz que sí La verdad que no puedo ayudarte Porque no tengo ni idea de esto ¡Vamos! Tengo fe, tengo fe que va a salir lindo ¿Esto tiene que reducir? Sí Celeste me pregunta si me falta algo Y le digo Dale una vueltita con la cuchara de madera Che, tiene muy rico olor esta batata, ¿eh? Está bien ¿Qué pasó? El abatidor no está a la temperatura que tiene que estar Bueno, pará Dejé tres por las dudas Le voy a dar esperanza Mi preparación no se va a hacer nunca Yo lo que haría Es que no lo abra nadie más ¿Va a ser que llego? Por las dudas no lo abriría nadie más Que corran la maceta que les cueste Escucha A los cinco Ahí tomás la decisión Ok Ok, mientras tanto hablas con tu compañera de equipo Que también está el abatidor Para ver si puedes cruzar y usar el otro Dale Ok Listo Negociame esto Para así estar la temperatura que tiene que estar Voy a meterme tipo custodia Vamos, Gisela Gracias, gracias Helado creo que hoy no va a haber Hay alguno de tus compañeros que están medio en el horno Ya voy Tipo Gisela está muy mal Ay no, ya, ya, ya Ya, ya Gisela Dale Dime ¿Qué te hago? Volás Revolveme el chocolate blanco Soy Kalia Mansur Tengo 52 años Aunque estoy divina Soy de Comodoro Rivadavia Y soy profesora de pintura Y todo lo que es manualidades Yo soy una pastelera artística Porque lo que tengo en mí Es la creación La creatividad Yo soy diferente Estar acá hoy en Beikoff Significa un antes y un después en mi vida Quiero que me miren Porque yo soy la ganadora de Beikoff Ya se va Ahora sí Ya se va activando ¿Quién necesita ayuda? Hernán, ¿tenés cucharitas, patrullita? ¿Algo? Me sobra tiempo Así que voy a ayudar a Cime Que le falta terminar de emplatar su postre Ahí está bien Ahí va Sí, sí, sí Tres capas Cuando se trabaja en equipo Y tenés un ayudante o alguien que te ayuda Le das indicaciones Y él va haciendo ¿Ok? Va, va queriendo Listo Ok, ayudar ¿Cómo venís, Celes? ¿Terminaste? Sí ¿Te gusta? Pasteleras y pasteleros Cinco minutos finales ¡No! Quedan cinco Necesitamos Cinco minutos, ¿sí? Emi, te veo como contemplando así la estación ¿Todo bien? Haceme el besito de la buena suerte Ay, no me filmes para desmoldar Porque voy a sufrir Cuando me toca desmoldar Veo que todavía están No congelados como yo quería que estén A ver, vení, ayúdame, Facu Yo los saqué al revés, Silvi No los puedo desmoldar Ahora le hago una decoración Sí, sí, lo emprolijamos ahí en la Puesto en la masita Davi, ¿qué te ayuda a decorar? Dame que yo te voy a decorar Las almendras Así, en una esquinita así Bueno, dale, esta Dale, dale, dale Y medio en diagonal Dale, voy a andar poniendo cosas Participantes, último minuto Saquen su postre de los abatidores Último minuto Cada uno tiene que estar en su estación de trabajo Vamos, vamos, vamos Los tengo que decorar Porque no me queda otra Algo presento No va a ser un helado Pero una sopa crema de arroz con leche Seguro Despacito ¿Vas a poner los dos? Ya saqué los budincitos del abatidor Y los tengo que desmoldar para emplatar Vienen todos mis compañeros a ayudarme Hasta Dolly Buena, buena ¿Qué está Dolly ahí? Buena Hay un equipo muy mal y el otro festeza Estos ya salieron, Dolly Genial, mirá Falta uno solo Y lo desmolda, adivino Ahí está Gracias, Dolly Listo Rápido Vamos, vamos, vamos Cuenta regresiva, chicas y chicos Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Pandeleros Un paso para atrás Por lo menos espero que el sabor salve Bueno, muy bien Estoy reconforme con mi plato Llegó la hora de la verdad Hay dos equipos Pero solamente un equipo ganará Y un participante de ese equipo se llevará el premio de los cinco minutos y será el pastelero del día En primer lugar vamos a llamar a Paula ¡Qué aplaudidor! ¡Qué aplaudidor este equipo! Visualmente estoy súper conforme, espero que les guste Damas, caballeros, su pedido Es principiante el mozo Paula es paticerí, flan por tres ¿Nueve pesos? ¿Pero qué es? En el dos mil La lapicera se me quedó sin tinta ¿Nuevecientos pesos los tres flanes? Sí, voy empezando De poquito Primero tengo que agarrar clientela La casa invita Toma, papá, me busquen Te cuesta pagar a veces La casa invita Vamos a ver, te voy a que la inviten Tengo unas dudas con la textura del flan Pero espero que me la dejen pasar Es rico Tiene el sabor al flan Hay una textura, está como medio granulado La idea es maravillosa Es un postre Bueno, postre potente Sí, sí, sí Para la siesta después No sé si con esto dormís Porque con este ataque de azúcar Yo creo que es como para después Te vas a bailar Por ahí yo le hubiera puesto Un poquito menos salse de caramelo Sí Me encantó la idea del petit four Hay reversión Bien, bien, muchas gracias Paula Si bien la idea me encanta Los sabores me gustan Quizás un poquito más de equilibrio O algo un poco más sutil Bueno, para poder comerlo Un poco mejor hasta el final Bien Paula Excelente esta forma de reversionar Un postre Pero que sigue manteniendo La identidad del bodegón Tiene un punto el caramelo de amargo Viste cuando el caramelo está bien a punto Como que corta ese dulce, dulce tan intenso Hay algo en el flan de vainilla Tiene como, como que está cortado Como que tiene ojitos en la cocción Pero Es fantástico lo que lograste Muchísimas gracias Estoy súper feliz Salió todo bien Les gustó Y me perdonaron la vida Llegó el turno de Belen ¿Yo? Ay, bueno Más aplausos, por favor Más aplausos Gracias Mi presentación avanzó Está linda Lo veo linda Siento que me va a ir bien Belen Me da terror Te ponen la mirada fija en vos Te empiezas a velar Y me da miedo Me gusta mucho El win de Pam Está como muy suave Se siente la naranja Está muy cremoso Hubiera puesto menos praliné Ok ¿Sí? Y lo hubiera puesto picado Porque medio que se pegó al plato Es difícil comerlo Pero me parece que está logrado Bueno, gracias Para mí hay un desbalance Entre la cantidad de praliné Con el tamaño del Del budín Del budín Pero Han logrado un budín De pan Celestial Yo diría En cuanto al sabor Y a la textura Rijo, celestial Listo Ya está Yo creo que hoy Pudiste encontrarte Con la estación de trabajo Así que Te felicito por eso Y ese es el camino Belu Bueno Muchas gracias ¿Estás contenta? Ay, estoy re contenta Re contenta Gracias Belu Estoy muy feliz Le tengo que meter pilas A esta Belén de hoy Bueno, ¿quién quiere pasar? Yo Adelante ya el look entonces ¿Sabes? Ahora sí Me encanta su look Aquí no le gusta Como me he visto Imagínate que ir a un bodegón Lo que uno más pide Es un panqueque De manzanas De dulce de leche Y normalmente Los bodegones Los panqueques Son gigantes Los pones al medio Y los compartís Y a veces Agregándole helado A ver, vamos a ver Las capas son de panqueque Nada más Y la mousse de dulce de leche Y chocolate ¿Qué estarán diciendo estos? Realmente es un postre Que está súper bien logrado A mí me parece que La masa del panqueque Está un poquito pesada Pero está buenísimo El que hayas hecho La ricota con la crema Que está muy suave Muy delicada Yo no me doy cuenta Que hay ricota Pero hay una acidez De crema y queso Que equilibra muchísimo Con el chocolate Y el dulce de leche La fritilla le da frescura Y bueno Este juego De creer Que uno va a comer Una lasaña Y se encuentra Con un panqueque Realmente me parece Muy divertida Y muy logrado Gracias Gianluca Te quedó muy prolijo Aunque a mí Me hubiera gustado Encontrar Un poquito más De dulce de leche Como para Traer esa idea De panqueque Con dulce de leche Al postre Gracias Lo principal Que es el panqueque Para mí le falta Dorado Pero la reversión La prolijidad Y todo el trabajo Que tuviste hoy Es perfecto Gracias 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 Gianluca Felicitaciones Gracias a ustedes Chicos Los amo Ahora es el momento De llamar del otro equipo Vamos a llamar a Facundo Lo veo muy bien Vamos a ver que dicen Chao Enlaigo La pifié ¿Cómo hiciste arroz con leche? Usé arroz Doble Carolina Lo herví con leche Y las ramitas de canela Y después le agregué Más leche Crema Y el azúcar A lo último ¿Y cómo tiene esa forma? ¿Cómo resiste la forma? Con gelatina Ok Ese es el problema Te aseguro que se cae al piso Y sigue con la misma forma Entre la gelatina Y el almidón Que ya tiene el arroz Quedó con una textura Eh ¿Ves? Rara Bien Cuidado con la gelatina Bien Durazno como Curo de muñeco Facundo Conceptualmente Está muy bueno Pero Textura No funcionó Sal de mi gelatina Gracias Igual Gracias Bien Facu Facu El día anterior Fui el mejor Y hoy Patriqui Seguimos por Celeste ¡Bravo! Con este plato Voy segura Al frente Ay, ay, ay Que se desliza Ahí No, no Me moría así Sí Se caía todo Probamos No taco mucho queso ¿Saben lo que es la crema inglesa? ¿La? ¿Saben lo que es la sopa inglesa? ¿Nosotros? Un postre Un postre Sí, es un postre Estudié ¿Con calo, Paula? Estudié mucho para este programa A ver ¿De dónde viene? Es simplemente Una variante inglesa Del tiramisú Estoy casi mudo Me parece que está bueno Celeste Me encanta tu postre Me encanta tu postre Me parece riquísimo Está muy balanceado Me encantan todos los sabores Es para comer un pedacito de bizcocho Ponerle más queso Y no parar hasta terminarlo Me encantó la idea de la sopa Muy rico Felicitaciones Gracias Aquí hay sopa inglesa Un clásico Está maravilloso Muy rico Gracias Qué lindo, qué lindo Después de todos estos días que vine medio turbulento Qué lindo Estoy muy feliz Necesitaba esta palmadita en la espalda Porque venían picadas Así que estoy muy feliz Esto compensa todo lo anterior La idea es súper lúdica Es divertido Las texturas No hay nada que esté mal El baby cuesta Papá, usted ya sacó un pedacito del que mordí Te voy a regalar a vos El baby cuesta extraordinario No tiene ni una falla a tu postre Felicitaciones Yo no sé si voy a ganar o no Pero con esta devolución Ya estoy lista Llegó el turno de Carlos Vamos a ver Muy listo Seguro que al jurado le va a encantar la idea Porque es súper original ¿Son trufas? Unas trufas de flan Veo la cara de Damián y no la entiendo Porque yo lo probé y está riquísimo Carlos Me ilusioné con encontrarme un corazón de flan Y yo no encuentro el flan No hay corazón de flan Es una trufa Con gusto a flan Está muy rica la crema de dulce de leche Está muy buena la salsa esta de caramelo Está sutil, delicado Pero a mí personalmente no me recuerda al flan Perdón, Doli, te fallé Me encanta la presentación Las trufas están riquísimas Me pasó que empecé por la de chocolate Entonces quedó totalmente tapado el flan Recién en la de coco Empecé a sentir ese sabor a flan Está muy bueno todo lo que acompaña Me quedé con un poquito de ganas de flan Perfecto, gracias Gracias Y ahora Es el momento de Gabriel Por lo menos hoy pude cumplir con el objetivo ¿Qué me van a decir? Por Dios La batata está muy rica La mousse de queso tiene como texturas También está bien Creo que la porción es muy grande El pernil está bien El pionono le aporta algo Le da como otra textura Pero el sabor del dulce de queso Cuando lo mezclo está Hay como una reversión en eso Está logrado Tiene crocante Tiene untuosidad Cuidado con los tamaños Y pensemos muchas veces Que se pueden presentar en otras cosas O demás Muy bien, muchas gracias Gaby Me encanta la combinación queso y dulce Hubiera hecho cantidades iguales Partes iguales de queso y dulce Me encantan las texturas Me gusta la fruta seca con miel Balancearía más los sabores Subiendo el dulce Bajando el queso Y quizá una base un poco más gruesa Muy bien, muchas gracias Gracias Gaby Y realmente me siento orgulloso Pero quedo grande Igual te digo Yo me como los tres Juntos ¿A quién le tocará ahora? A Silvina A Silvina Vamos Silvina Aprovechando que el molde tenía cinco lugares Rellené cuatro Uno para Paula Silvina Tu postre está delicioso ¿Por qué crees que es una reversión de la mousse? ¿O dónde encontrás vos la reversión? Y en el agregado de sal Que en un bodegón no creo que no le ponen sal ni ahí al chocolate Ok El sabor es espectacular y lograste un muy rico postre Gracias Gracias Tuve como unas peleas internas fuertes Un Damián dice una cosa, otro Damián dice otra Y un tercer Damián también hay como varias Escuchá al bueno No son todos buenos, pero creo que la idea era un domo Si, esa era la idea, pero me faltó tiempo de frío Creo que ahí hubiera estado la reversión exacta de transformar algo que viene en copa Con una rusticidad, transformarlo como en un domo divino Con esa laja, lo hubiera sofisticado un poco que esa sería la reversión que tenías en la cabeza Exactamente Ok, están los sabores, falló el frío, por lo cual falló esa idea de la presentación Y no quedó Gracias No tengo nada para decir en contra de eso, al contrario A mí me hubiera gustado que quede perfecta la esfera para cumplir con la consigna El turno ahora es de Gisela ¡Gisela! ¡Vamos Gisela! Sé que el jurado seguramente va a remarcar lo dulce que debe estar esto Hay sabor a arroz con leche Para mí está demasiado dulce Tal vez por el agregado del dulce de leche Bueno, presentaste algo, lo resolviste Fue un buen intento Pero se quedó por la mitad Gisela, voy a quedarme con lo bueno Me gusta la consistencia Hay un arroz con leche cremoso Entiendo que, bueno, no tomó el frío Pero está rico Ojo con el azúcar ¿Sí? Cuando piensan en la receta Si van a poner condensada, dulce de leche Ojo con el azúcar La idea estuvo buena Pero no salió Gracias Gracias ¡Vamos Gisela! Dicho y hecho El azúcar me jugó una mara pasada Bueno, es el turno de Hernán Estoy reconforme con mi plato Prolijo Sencillo Una reversión gourmet del postre vigilante La cara de los tres es que les está gustando Er, la idea me parece brillante Me gusta Tenés un buen dominio de la manga Bueno, se cristalizó el almíbar ese de batata El chip Algunos están chip y otros no Pero me gusta Yo se lo hubiera puesto todo arriba Yo las batatitas que están arriba Por ahí las hubiera puesto Sin el dorado que está un poco amargo Son quemadas al ron con azúcar rubia Yo las hubiera puesto adentro Las hubiera dejado Y arriba hubieras hecho batatitas comunes Buena decoración Hay una buena idea La batata está tímida Hernán es brillante La forma que tuviste de reversionar Ahora que lo veo Yo que hubiese hecho Esto es con el diario del día después Una coma De batata sola Una cama de batata en chocolate Una y una de una y una Y ahí hubiera estado perfecto Batata con chocolate Pero la idea fue buenísima Y la realización está muy bien Muchas gracias ¿Conforme Hernán? Muy conforme ¿Sí? Sí, sí, realmente Sí Bueno, a disfrutar entonces Gracias Yo estoy recontento Bueno, ahora es el turno de Gino ¡Vamos, Gino! ¡Vamos, Gino! Me va a ir bien Me va a ir bien Me va a ir bien Derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha La estamos rompiendo la pasarela Con coreografía y todo hoy en esto Están alborotados los de este equipo ¿Qué es esa leche abajo? Mirá Ah, tiene un poquitito de leche con limón ¿Cómo? Leche con limón Sí, con un poquito de pionernito ¿De? Me pionaron un bebido Vamos a ver si gusta Vamos a ver si gusta Bueno, a ver, Gino La idea no es mala Me gusta esto de hacerlo en capas Me parece diferente Me gusta la idea de todos los rellenos Pero quedó muy dulce, Gino Y es eso Antes de empezar a armar Pensá Pensá lo que vas a poner en el plato Tenés que probar ¿Sí? Entonces, antes de armarlo Pensá, probá Y después Llevarlo a cabo ¿Sí? Perfecto No es reversión No es budín de pan No es pastel tres leches No sé qué Espero Que vuelvas a la estación Y mañana puedas venir Y que con un bocado Yo esté contento Estén más contentos Y te digamos felicitaciones, Gino ¿Ok? Así va a ser Gracias A ustedes Yo lo reintento Pero no me sale Llegó el turno de Emiliano ¡Vamos, Emi! ¡Vamos, Emi! ¡Vamos! No me convence mucho la presentación Pero estoy muy seguro con el sabor Así que voy, voy por esa Emiliano Una delicia Está Aereada Suave Es un terciopelo La idea de la pera Sobre todo que estamos en temporada El toque de la naranja Esa cosa cítrica, fresca Así como que corona Esta sopa inglesa Muy rica Gracias La mousse está deliciosa La crema que utilizaste para decorar Junto con el pionono Acompañan todas estas texturas ¿Sabes lo único que me falta? Un poco de... Un poco más de alcohol Estuviste tímido Tenía miedo de pasarme Que quede muy fuerte Me hubiera gustado encontrar ese ron Para terminar de cerrar Todo este postre Que está realmente muy rico Gracias Gracias Emi Gracias a ustedes Yo me faltó un poquito Para que quede mejor presentado Que es una cosita mía Pero estoy feliz Porque les gustó Que era lo más importante Es el turno de Ximena ¡Bravo Ximena! ¡Vamos Ximena! ¡Vamos Ximena! Veo el plato Y me encanta Cómo quedó Y la masa esta que tiene polvo de hornear Y claras batidas a nieve Exactamente La masa le puse polvo de hornear Y batí la clara a nieve Para que quede esponjoso ¿Y la salsa que se secó qué es? No, no, no Es el cremoso dulce de leche Esto Es chocolate Bueno Jugaste con la masa Está aireada Me gusta la pilita Me parece que es divertido Con la pastilla esa del cremoso Me pasa en este equipo el tema de la gelatina La consistencia es más gomosa que cremosa Bien Cuidado con la gelatina Sí Yo no tenía ni idea que eso tenía mucha gelatina Me gustan Están ricos Se te fue la gelatina Pero bueno, entiendo lo que quisiste hacer Me gusta la incorporación de alcohol Así que en líneas generales me gusta Hay detalles que tenés que empezar a tener en cuenta Para que no te resté puntos Bien, perfecto Gracias Gracias Ximena Hoy aprendí algo nuevo con la gelatina Y no voy a abusar Me voy a calmar un poco con la gelatina Finalmente es el turno de ¿De quién? ¡Kalia! Ella que está de atrás De nuevo me llaman última para presentar mi plata Bueno, pero no pasa nada ¡Kalia! ¡Pame! ¿Qué hiciste para reversionarla? Hice una mousse de chocolate Hice dos mousse de chocolate Porque una se me cortó Bien La tiré y empecé enseguida a hacer otra mousse de chocolate Entonces esta mousse de chocolate es granizada ¿Por qué es granizada? Porque es granizada porque no es así como el chocolate... Porque no se fundió bien el chocolate ¿Es granizada? Claro, sí, obvio Entonces eso fue La primera la había hecho con aparato bomba y esta la hice con merengue italiano Merengue italiano, crema y chocolate Crema y chocolate Mousse cortada Sí Esa me había quedado re linda Calia ¿Se nota una textura muy rara? Bueno No está rica Sin embargo la idea me encanta Está tu sello Pero la mousse no está lograda Bueno Mucho trabajo En presentación y no en la esencia Lo fundamental No está Sí, es verdad Nada más que decir Gracias Calia, quiero ser muy sincero con vos Yo me imagino siempre que estoy en un restaurante o una pastelería Si yo le empiezo a contar al cliente De que hice dos mousse Ah, qué bueno, están acá No, una se me cayó Entonces no hiciste dos mousse A mí la que me importa es la que está acá ¿Vení? Y lo que traes acá es lo mejor Bueno Perfecto, lo tomo Gracias Calia Gracias a las tres Gracias Bueno, ya tuvimos el primer desafío sorpresa Que en esta oportunidad tuvieron que trabajar en equipos Así que le voy a pedir a nuestro jurado que se tome unos minutos Para determinar si ganó el equipo número uno O el equipo número dos Y a su vez saber quién es el pastelero del día Que se lleva los cinco minutos Por favor Los acompaño Qué difícil, ¿no? Muy difícil Súper Sí Estoy súper confiada de que podamos llegar como equipo ganador Y bueno, no sé, quizá Hay errores parejos Y aciertos parejos Estuvimos muy parejos los dos equipos No estoy tan confiado que vamos a ganar ¿Hay sorpresas? Sí Hay sorpresas Súper Sí La verdad no sé si vamos a ganar Porque del otro lado tenemos dos pasteleros estrella Así que está muy peleado ¿Tienen la decisión ya? Sí Sí Perfecto, vamos a comunicarla ¿Y ahora? Bueno, ¿quieren saber quién fue el equipo ganador? Sí Hubo sorpresas Esa es la palabra que más escuché Que resonó en el jurado Sorpresas para bien y sorpresas para mal El equipo Ganador En esta primera competencia sorpresa Que tuvieron que actuar de manera grupal Es Está muy peleado ¿Fue el equipo ganador? Sí Hubo sorpresas Esa es la palabra que más escuché Que resonó en el jurado Sorpresas para bien y sorpresas para mal El equipo Ganador En esta primera competencia sorpresa Que tuvieron que actuar de manera grupal Es Está muy peleado El equipo ¡Buenos! Somos los mejores Sí, me emociono Antes de continuar y decir quién es el pastelero o pastelera del día Vamos a llamar A Silvina Facundo Bueno Sil Estás acá por No por tus sabores No por tus preparaciones Sino que visualmente esa reversión de la mousse de chocolate Hoy no estaba Bueno, muchas gracias Aceptar lo que dicen los que saben Para aprender y para Que la próxima no me vuelva a pasar Facu, bueno en tu caso Reversionaste muy bien El postre o la idea Era muy buena Pero bueno, la gelatina te jugó en contra Y hizo desaparecer todas las buenas intenciones Perfecto, gracias Muchas gracias Muchas gracias Igual para mí de mi equipo No fui el peor Bueno, al equipo ganador le quiero decir Que no se suban arriba del caballo Porque hubo varios Que cometieron errores Entonces Presten mucha atención Para seguir estando arriba En el podio El momento más lindo El momento de poder mencionar y destacar Quien es el pastelero del día O la pastelera del día Le voy a pedir que dé un paso al frente A Celeste Dice mi nombre Y me tiemblan las piernas No puedo más de la felicidad Y también a Sean Luca Sean Luca Está muy bueno Ir subiendo escalones ¿Verdad? Y logrando Mejorar día a día Y hacer postres Deliciosos Sorprender al jurado Estás pum para arriba Y mirá lo que lograste yo Gracias Ayer me fui llorando Y hoy me voy Espléndido Y lleno De felicidad Celeste Fuiste como emocionada Sí Y creo que hay una nueva Celeste Que como te dije Es la que queremos En esta carpa Y espero que dure mucho Gracias Gracias ¿Quién se lleva Los cinco minutos extra? Para el día domingo Es No puedo más Necesito que lo diga Celeste Es Celeste Se lo remerecía Felicitaciones La pueden volver a sus estaciones de trabajo Felicitaciones a ambos El domingo Es mío Hasta allá estoy pensando Que me voy a poner Después de una Ardua semana de trabajo Nos encontramos En la puerta De lo que será El gran programa Del día domingo Donde conoceremos El pastelero estrella Y el primer eliminado Y allí nos encontramos Gracias por estar Chao Es por eso Que en el día de hoy Pasteleros Les vamos a pedir Que hagan Una torta Doble altura Con decoración Estilo No había algo Más fácil Por favor ¿Cómo voy a hacer esto En dos horas y media? Escucho mucho trabajo Vamos Tenía unos moldes Y dije No, no están para televisión La tele no me lo permite No tenés esos moldes No, obvio 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 Me quito de ir Se me desintegra todo esto No lloras si necesitas Pero quedate tranquila Ah, soy mío No estoy llorando Madre mía